Un hospital de referencia para Toledo y en el que se invertirán 299 millones de euros y que tendrá por ejemplo una superficie mayor que el hospital Puerta de Hierro en la Comunidad de Madrid. Hoy el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echanit, ha querido aclarar el presupuesto real del futuro hospital universitario para la ciudad de Toledo. Lo que pasa con los responsables socialistas o irresponsables socialistas es que están haciendo trampas. Es que le están sumando a este coste pequeñito azul el coste de mantenimiento de los servicios generales, la limpieza, la seguridad, el mantenimiento de los ascensores o las escaleras automáticas en el coste de construcción. Echanit ha querido resaltar además que estará a la vanguardia en los servicios técnicos y sanitarios, incorporando unidades de tratamiento nuevas. Mañana vamos a aprobar en el Consejo de Gobierno destinar un millón de euros para la adquisición de un nuevo angiógrafo digital biplano para el servicio de radiodagnóstico del Complejo Hospitalario de Toledo. Para realizar cateterismos de radiología intervencionista y de neuroradiología, va a tener por primera vez en la historia de Toledo un hospital de día pediátrico. Un hospital de día pediátrico permite hacer muchas terapias infantiles sin el encamamiento, sin pasar por la habitación del propio hospital y mejora la calidad de atención. Vamos a tener por primera vez en la historia de Toledo una hospitalización psiquiátrica de agudos, lo cual significa también que es un servicio novedoso que va a mejorar la capacidad del hospital. Vamos a tener un servicio de traumatología, va a haber un área obstétrica de última generación, lo que nosotros llamamos las unidades de trabajo de parto y recuperación. Un buen número de unidades que van a mejorar la calidad de la atención del parto y después parto de las mujeres de Toledo. Va a haber unidades de referencia en oncología radioteráfica, en medicina nuclear. Y como hoy es el Día Mundial del Farmacéutico, también ha querido referirse al sector. Actualmente hay 2.700 licencias en Castilla-La Mancha, una red regional que para algunos farmacéuticos sería demasiadas. Ante la posibilidad de aumentar o disminuir las licencias, el consejero respondía sí. Hay farmacias en pueblos de menos de 500 habitantes que están en el límite de la rentabilidad, es decir, que es que no ganan dinero. Y las tenemos que ayudar nosotros desde la administración con 300 o 400 euros al mes porque no llegan ni siquiera a par y nos interesa que estén allí, porque es un vehículo privado pero de proyección pública en el territorio. Un sector, el farmacéutico, que está en pleno cambio.